Y hemos estado encargados siempre acá en el matinal de fomentar la cultura, de invitarlos a grandes eventos, sobre todo cuando hay grandes artistas acá en Concepción. Y es por eso que los queremos invitar al concierto Dimensiones, los clásicos de Joaquín Bello, que nos acompaña el día de hoy en el matinal. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y también a quienes nos acompañan de la Corporación Alas Blanca, que es Paula Núñez y Elena Varas. ¿Cómo están? Elena, ¿perdón? Lara. Lara. Bien. Disculpa, no, sí. Me voy a haber equivocado yo ahí. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos, por traer también al gran artista acá, Joaquín, a Concepción. Y queremos contarle a la gente de qué se trata. El concierto, el marco también en el que lo trajeron, qué es lo que hace a las blancas. Tenemos hartas cositas que conversar. Bueno, don Joaquín es oriundo de Concepción, nació en Concepción. Y desde que nació, tiene una tremenda trayectoria internacional. Y bueno, ya este es el octavo año que viene a Concepción. Y viene con un programa donde el instrumento principal es el violín. Y además vamos a hacer un homenaje a don Joaquín, donde la banda de nuestra corporación va a tocar algunas canciones que son como los bestsellers de don Joaquín de todos los tiempos. Ustedes van a telonear a Joaquín. Exacto. La banda de jóvenes, la banda de jóvenes de nuestra corporación. Nuestra corporación promueve la cultura. Y la banda de nuestros jóvenes va a hacer un homenaje a don Joaquín con sus bestsellers de todos los tiempos. Qué genial. ¿Y qué edad tienen estos chicos que lo van a telonear? Van desde los 15 años. Incluso tenemos niños más chiquititos. Por ejemplo, la Sofía que tiene 7 años, perdón, 9 años. Y de ahí hacia arriba, digamos, 25 años. Qué genial. Porque usted es también característico, digamos, de Alas Blancas. Es que han hecho hartos cursos gratuitos para la gente. Y por eso también, digamos, se han hecho tan conocidos. Qué bueno, digamos, tener esta instancia de un gran artista. Y usted es ahí el fomento de la cultura acá en Concepción. Sí, es verdad. Importante lo que tú dices porque esta es una corporación sin fines de lucro y que está fundada por Eli Pozo hace más de 30 años. Y el foco, efectivamente, es el servicio. Entonces, todos los programas que nosotros ofrecemos y las acciones que realizamos están destinadas gratuitamente, ¿cierto?, para la familia, el desarrollo de la conciencia. Genial. Y está abierta esta invitación desde Alas Blancas, ¿cierto?, no solo al concierto de Don Joaquín este jueves, sino que también a formar parte de este servicio y beneficio que entrega esta corporación. Seguro, a conocer la corporación. A Joaquín ya lo habían disfrutado, digamos, los penquistas antes. Había venido a visitar. Entiendo que se fue un tiempo también al Valle del Elqui. No vivo allá. ¿Todavía vive ahí? Sí, no, vivo ahí. Yo en realidad nací acá, pero rapidito, después nos fuimos y después ya salí de Chile. Entonces, fue un lugar de origen muy bonito. Pero, para mí es bien especial esta vuelta porque voy a tocar en el Aula Magna, que yo recuerdo haber por ahí por el año 66, haber dado un concierto. Ahí, siendo un niño, vine a tocar de Concepción, un concierto en ese tiempo era música clásica, vine a tocar un concierto para violín. Y fue muy hermoso, entonces, volver después de tantos años. Claro. Mejor ni saquemos la cuenta tanto. Nosotros vamos a encontrarse con el lugar, obviamente. Está un poquito cambiado, pero la esencia es la misma. Imagínate. Porque las otras veces que he venido hemos tocado en el Teatro de la Universidad y en el... Marina del Sol. En Marina del Sol. Entonces, es bien especial este concierto, volver a ese lugar como con otras, llegar después de tantos años con una carrera más desarrollada, entonces, con otra música y ver todo lo que ha pasado. Seguro. Además, que hay gente que lo sigue. O sea, que a Joaquín lo van a ver año a año. Tengo familiares muy famosos que ahí año a año, digamos, aprovechan de ir a verlo cada vez que viene. Yo no sabía que todavía vivía en el Valle del Elqui. Pensaba que quizás se había cambiado por ahí para Santiago. Pero entiendo que ahí es donde usted compone. Ahí yo vivo, tengo mi estudio de grabación, tengo un lugar donde hago mis conciertos. Y la verdad es que salgo muy poquito, porque me encanta. Y uno de los pocos lugares a donde vengo es para acá. Exacto. Sí, uno de los muy pocos lugares. Y recuerdo con mucho cariño hasta el día de hoy a Tati, que es Lipozo, la señora Lipozo fundadora de Alas Blancas, porque ella fue la que comentó y fue la gestora de esa primera venida en el año 2009. Y bueno, ella después, poquito después, ya desencarnó, pero nos quedó un lindo recuerdo de ella en el Teatro de Concepción, en el concierto, hablándole a la gente. Fue un recuerdo hermoso. Es un bonito homenaje también. Y es un homenaje también. Que hoy día pueda venir con Junto a las Blancas. Y ahí yo, Joaquín, quería preguntarle, porque hoy día hay muchos chicos, estos mismos chicos que lo van a telonear, por ejemplo. Quizás niños más pequeños que lo puedan ir a ver, que lo tomen como un ejemplo. Que sea quizás un camino nuevo. Muchas veces las personas piensan que hay que ingresar a una carrera profesional, entendiendo que también música, digamos, en composición lo es. Pero hay gente que le teme a la carrera. Pero hay personas que han sido muy exitosas, que son muy reconocidas. Y esos son los ejemplos de los que nos tenemos que tomar, para que si hoy día mi hermano chico a mí me dice, ¿sabes qué? Quiero ser violinista. Y yo le diga, ok, hazlo. Si te gusta, hazlo. Claro. Bueno, la música en general yo creo que gracias a los medios de comunicación, o un tipo de música se ha promocionado mucho. En cuanto a lo que tú dices, creo que es importante que lo que yo muestro es otro tipo de música. Una música que no es tanto para el baile, para la intervención, para la discoteca, para las radios que buscan, más que nada. O música que de repente se usa como en esta cultura tan materialista para tapar otras cosas. Es más comercial, digamos. Comercial. Entonces, lo que puede ser interesante para músicos y para gente que tiene vocación por la música, padres que tienen hijos que de repente tienen una vocación marcada por la música, es en este caso ver que hay otra fuente de música, que es la música más para el alma, que es una de las partes que yo desarrollo, porque también tengo música de otro tipo, más canciones o cosas. Pero la que traigo en este programa es una música directa, directa, instrumental, para que sale de un espacio interior muy profundo y va a ese espacio de la gente también. Me imagino también que a Paula y a Elena le toca ver a estos chicos, digamos, con hartas ganas. Con estas tendencias, claro. Y con hartas expectativas también. Hoy día, telonear a Joaquín va a ser un gran logro. Me imagino a sus papás como llenitos de emoción por ir a verlo. A mí me gustaría enfatizar que, bueno, además de la calidad evidente, técnica, musical, artística de don Joaquín, siempre el gran aporte que él trae también al público es su calidad espiritual. Y si tú te fijas, el concierto en esta ocasión se denomina Dimensiones con la intención, ¿cierto?, de poder enfatizar que aquí, en este plano, es tremendamente importante el desarrollo de la conciencia a través del recorrido que hace el alma. Claro. Seguro que sí. Y eso hay que también mostrarlo. Entonces, este exponente nuestro, chileno, para enfatizar eso, es la persona ideal. Genial. Elena, Paula, contemos los detalles rápidamente del concierto para que la gente también pueda ya empezar a programarse porque es este 7 de diciembre. Este jueves 7 de diciembre a las 19.30 horas en el Aula Magna. Estamos vendiendo entradas a través de correo electrónico, están nuestros teléfonos y también a través de internet en la página www.wellcoup.com. Ahí pueden acceder, es súper fácil, es muy amigable la página. Entonces, ingresan, ponen Concierto Dimensiones Joaquín Bello y pueden comprar desde ahí. Perfecto. Así que están todas las puertas abiertas, este concierto va a estar maravilloso. Tú tocaste un punto que es súper importante, que son los niños y los jóvenes. Y la verdad que nuestra experiencia es que cuando los niños ven a otros niños tocando, se entusiasman de una manera, son los que se ponen en la primera fila, lo disfrutan, bailan. Me imagino que sí. Eso es maravilloso. La invitación está mega hecha. Les vamos a dar cuatro entradas para el público. ¡Ay, buenísimo! Las vamos a sortear por Facebook. Exactamente, estupendo. Ya, muchas gracias chicas Joaquín. Gracias por estar acá en el matinal. Bueno, un gusto, no es cierto yo, conocerlo. Así que muchísimas gracias a las chicas también de Alas Blancas. Y recuerden que vamos a estar sorteando las entradas a través de Facebook. Oye, Yusuf Jai. Así es. Oye, muy bueno.